Señores, en otro tema, trasladan al periodista Jose Cáceres a Cedimá por golpe en la cabeza. El veterano periodista Jose Cáceres fue trasladado el jueves en la noche de la clínica Cruz y Minian a Cedimá por ser atendido por un hematoma subdural bilateral luego de sufrir el martes un accidente de tránsito cuando se dirigía a cubrir una rueda de prensa. El jueves Cáceres se había mantenido de buen ánimo, consciente y a la espera de volver pronto a su casa. Según comentó la presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte, Emeline Valdera, en el Centro Médico Cruz y Minian le hicieron estudios para evaluar el caso y el tratamiento médico a que deberá ser sometido o si, por lo contrario, debería ser intervenido quirúrgicamente, indicó Valdera. Bueno, se le dio un golpe. Sí, pero tú sabes que esa, ese, ese, esa persona mayor. Ese, yo sé, en cáceres, lo que es Grey Moïc My, que hay Dios, perdóname. Grey Moïc Mygé invitado mucho. Eh, yo sé que hace de que del arte, de la música y todo eso. Si, estas personas mayores tienen que tener cuidado. Con ella tú te estás en ese dato, eres muy flexible. muy flexible a ese dato de tener cuidado darte un golpe recordemos el otro día que él el señor machacho se cayó no puede ser que tú te tu mayor de edad te da un golpe y puedes sentirlo hasta adentro porque ya tú eres más sensible los huesos la piel y ese tipo de cosas no es igual que yo que me trajo a un señor ya mayor que lo sienten ya tú sabes y hay personas también jorge blanco se murió fue de un se cayó de una escalera tengo el presidente de blanco que tuvo el primer presidente que tuvo preso aquí por corrupción murió a causa de un golpe que se dio cuando cuando se cayó de una escalera entonces hay que tener cuidado con estas personas mayores hay que cuidar a que no se revale ese tipo de cosas porque un golpe puede ser mortal y puede terminar su vida y con un solo golpe porque se se da se se va bien se le comió él está bien se le dan complicaciones se le está dando la vuelta le está también yo de venir con camisita no tú puedes hacer de los intercambios que tú tienes tú puedes hacerlo es no yo tengo para de ya cada camisa vengo vengo con cambio como va a venir en la otra semana sí con el sombrero rojo tengo varias camisas yo pues hombre lo veo yo tiro tela de sombrero de hembra que tú tienes es un sombrero de donde tú lo comparte había de hombre eran todos los hombres son de hombre los sombreros tienen que saber distinguir los sombreros de hombres lo buenas monta la chamaquita que lo que monta la luz a la real de una vez como es con un beso pero además el todo a la gracia enfocame en el caso de trabajo no soy trabajo la trabaja me la gas o no no por dedicatoria tan bonita ella tiene porque el hombre ahora ahí sí ahí sí se mueve rápido para enfocarme atención 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 no porque mira no sé que esto que ya tiene su bien lleno de serenata pero dígale que no es corríjalo a él como usted un hombre dígale a él no puede cantar de allá son eso es una frescura de su parte si el tema de si hubiese sido dirigido para otra manera de escribirme al día en que para meterte un estudio para la paleta no era feliz eso está volando está volando a otro hombre eso no es un secreto pero eso no se lo dijo ya que una frescura son amigos de ellos son amigos y ustedes le iban a un palmate hoy íbamos para allá hoy para el marido el olvido palmate máster tienen que respetar este muchacho porque después pondrá un problema así tú te estás riendo mucho de eso un pana tuyo sí pero tú sabes que está ahí a punto te vas a ser locos no no eso 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 ha tormentado esa muchacha que ustedes digan eso se lo ha tormentado a ella ya suélteme con el palomo ese que llamó que el hombre está aquí ya aquí e